Gracias. Los motivos de este pleno, Santi, ¿te doy paso? No, espera, lo primero, hay que votar la declaración del carácter extraordinario y urgente de la sesión antes de pasar. Sí, 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 por eso, pero para que se vea la extraordinariedad y la urgencia, que nadie mejor que el concesal de deportes, porque es extraordinario y urgente. Luego votaremos la urgencia. Vale, gracias. Ayer lo comuniqué a los diferentes portavoces, pero bueno, el motivo de la urgencia de la convocatoria de este pleno es para modificar, dejar sin efecto, la ordenanza de las escuelas deportivas de verano, que empiezan la próxima semana. Entonces, por parte de este concesal había una intención de reducir el precio de las cuotas para la realización de estas escuelas, que va, si no se cumple con ninguna de las bonificaciones, pues atendería a la quincena 100 euros. La intención era reducirlo, como dije, pero finalmente una vez que hablamos, tuvimos diferentes reuniones con los técnicos, la forma más inmediata de proponerlo al pleno era esta, que es suspender el cobro. El motivo, evidentemente, es el del COVID, la situación en la que nos encontramos y poder ayudar a las familias que tanto necesitan ahora mismo, pues llevar a los chavales, en este caso las escuelas deportivas, pero en otros casos pueden ser guarderías, otros campus, etcétera. Y, bueno, poder colaborar con la sociedad, sobre todo en el tema económico, ¿no? Y, bueno, principalmente eso. Dejaríamos sin efecto esta ordenanza, que tendría este acuerdo de llevarse a cabo sería hasta el 31 de agosto. Es decir, que afectaría únicamente a las escuelas de verano, no de momento a las escuelas de invierno. Bueno, si habéis visto, bueno, el informe de intervención es favorable, si habéis visto el informe económico, supondría para el ayuntamiento, con los datos que estamos manejando este año, que hemos reducido la ratio de alumnos, aunque hemos intentado dar el máximo servicio, supondría un lucro cesante de unos 12.000 euros aproximadamente. Gracias, señor Alcalde. Bien, pues ahora vamos a votar lo que es la urgencia del pleno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? Vale, pues con la abstención de Podemos se aprueba la urgencia del pleno. Si quieres explicar algo más sobre este punto único del… Bueno, prácticamente lo que he dicho es que si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, pues como también dije ayer, es el momento de aclararlo ahora. ¿Alguna palabra? Sergio. Te veo, te veo, te veo, Ignacio. Sí. He visto antes a Sergio, ¿vale? Adelante. Bueno, muchas gracias, señor Alcalde y Presidente. A ver, nosotros no veiem como arruinar esta mesura. Sí que es cierto que entenemos que hoy ha sido más equitativo buscar supuestos de exención de estas tasas en función de la variación de ingresos. Pero bueno, como entenemos que eso se está haciendo en extremos, como casi todo lo que se hace en este ayuntamiento, pues que al final se ha optado por todo o nada. Per tant, bueno, pues al final se ha optado por la suspensión. Sí que volíamos comentar dos cuestiones que nos parecen relativamente importantes. En primer lugar, según el informe de la TAE, manifesta que el déficit producido por esta baja habría de ser cobert por otros recursos ordinarios de la Ayuntamiento. Sabemos que no es una cantidad muy grande, pero sí que nos agradaría que el regidor nos contestara y nos diera al menos cuál es la previsión de dónde se van a traer esos dineros que se van a ingresar. Y en segundo lugar, no se ha comentado, pero creo que eso no es menos importante. Es va, o se nos ha colado en esta propuesta, una delegación a la Junta de Gobierno de estas competencias de fixación de preos para el setembre de este año. A nosotros nos parece que está injustificada, de hecho, por eso ni tan solo se ha comentado. Creo que creemos que es una mesura que mimba el carácter democrático de la presa de estas decisiones y, bueno, a no ser que se justifique de manera más que sobrada, nosotros no podremos votar a favor. Gracias. Ignacio. Bueno, nosotros no entendemos esta falta de previsión del equipo de gobierno, nos parece un poco alarmante. Las escuelas deportivas empiezan el día 6 y estamos el día 3 votando este tema. Ya se modificó la ordenanza de ocupación de la vida pública con tiempo y se debería haber pensado también en las escuelas deportivas y a lo mejor se debe pensar en las tasas de los talleres culturales. Yo creo que corresponde al equipo de gobierno el enmendar esta falta de previsión. Estamos de acuerdo con el primer punto en el sentido de suspender el cobro, dada la urgencia, coincidimos con el concejal de compromiso, dada la urgencia, la parte que corresponde a las bonificaciones y las tarifas reguladoras. No estamos de acuerdo en el segundo punto en el que se pide delegar a la Junta de Gobierno local la fijación de los precios públicos regulados por la ordenanza, así como las posibles actualizaciones. Este segundo punto no tiene, pensado que no tiene carácter urgente, ya que se está posponiendo hasta septiembre, y luego no se corresponde con la ordenanza aprobada en su día, en que las modificaciones de los precios públicos se tienen que aprobar en el Pleno, por lo cual participan todos los partidos políticos. Yo quiero hacer la propuesta de votar por separado los dos puntos. Estaríamos de acuerdo con el primero de suspender las bonificaciones y las tasas y no estamos de acuerdo con el segundo. El acuerdo que se ha traído al Pleno es el que... Santi, si quieres contestar. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver en primer lugar. Bueno, antes de eso hay alguna... Ah, sí, Javi, que es que no te había visto. Perdona, Santi, ¿vale? Y Gema también, ¿vale? Así te doy paso, Santi, te doy paso al final. Bueno, nosotros, igual que han comentado el resto de compañeros, estamos en un equipo de gobierno que brilla por la improvisación, pero bueno, estamos de acuerdo en que es algo urgente y entonces sí que es verdad que las dos medidas, yo creo que van en la línea esa de urgencia y de no tener esas improvisaciones de cara a septiembre también, lo digo por el segundo punto, que algunos no estaban de acuerdo. Pues bueno, es una manera de asegurarse el no tener que ir con urgencias y poder hacerlo. Entonces, por ese lado estamos de acuerdo, pero sí que ya le comentamos al portavoz de Ciudadanos, al concejal de Deportes, la posibilidad de integrar también el comedor social o alguna historia de estas que cubriera de una manera un poquito más amplia, como teníamos en años anteriores con la escuela de verano de los colegios, cubrir también ese servicio que favorecía ya no solamente el que se pudieran alimentar de una manera correcta alumnos o chavales que tenemos en exclusión social, sino también que les ayuda a una integración social, el poder participar en este tipo de escuelas. Entonces, no sé si ha habido o puede haber posibilidad de incluirlo ahí y de esa manera que estos chavales que antes, aparte del comedor, que creo que ya hemos comentado o nos habéis comentado, que se va a seguir cubriendo ese servicio, pero intentar asegurarlo de alguna manera integrado con, aunque sea con las escuelas deportivas. Por eso es ese segundo punto importante de inclusión social de este tipo de chavales. Gracias. Gracias, Javi. Gemma. Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Bueno, después de haber valorado la propuesta que se hace desde la Concejalía de Deportes y también valorado el informe de intervención, independientemente de que la gestión del Gobierno esté a la vista de todos, siendo una gestión deficitaria e improvisada, en lo que se refiere a las acciones a cometer durante esta pandemia, durante esta crisis, y también estamos a la espera de que se ejecute aquello que quedó aprobado en el Pleno 4 de mayo referente al Plan de Reactivación Económico-Social de nuestro pueblo, en el que incluía una serie de partidas económicas, que todavía siguen paradas y que están esperando los ciudadanos del municipio a recibir, sí que consideramos que, ya que aquello todavía no se ha ejecutado y no tiene pinta de que se ejecute, porque todavía seguimos igual y estamos ya en julio, al menos que las familias que por necesidad o porque lo vienen haciendo con carácter anual cada año en época estival, llevan a sus hijos a estas escuelas de verano, se vean beneficiadas, ya que hay una merma económica generalizada en el pueblo, y que tengan al menos esta, bueno, pues que no se les aplique la cuota que vienen pagando y, por supuesto, también de esta manera se favorece a la conciliación familiar y laboral que en tantas familias hace falta y que ahora, más aún, aquellas que tengan la suerte de haber mantenido su trabajo o aquellas que lo hayan encontrado puedan dejar a sus hijos en estas escuelas durante el tiempo en el que ellos trabajan. Por tanto, estamos a favor de esta medida, pero no tenemos que dejar de recordar la deficiencia y la ineficacia y la improvisación por parte de este Gobierno desde que comenzó esta crisis. Gracias. ¿Alguna palabra más? Santi. Sí, gracias, señor alcalde. Vamos a ver, bueno, abordo todas las intervenciones en lugar de ir una por una. Vamos a ver, por lo que ha dicho, sobre cómo compensar este lucro cesante para el Ayuntamiento es algo que hay que estudiar, lógicamente, a partir de ahora, ¿no? El mismo que estamos hablando de 12.000 euros, ¿eh? Tampoco es una cantidad que vaya a suponer una gran merma, ni mucho menos para el Ayuntamiento. ¿Por qué la delegación, el segundo punto del acuerdo plenario, por qué se delega en la Junta de Gobierno? Pues porque la mayoría de las ordenanzas fiscales de este Ayuntamiento, según se han ido modificando, el último ejemplo por citar, que se ha nombrado la de los talleres culturales, delega precisamente en la Junta de Gobierno por una cuestión de agilidad. Si no nos encontraríamos ahora haciendo este pleno, si esta ordenanza en su momento hubiera acordado también lo mismo. Entonces, es por una cuestión de agilidad, por una cuestión, además, que no solo parte de este concejal, sino que los propios técnicos sugirieron su inclusión en el acuerdo plenario y yo les di mi consentimiento para que se incluyera esta decisión. Por lo tanto, es todo un acuerdo único y no se van a separar la votación de los puntos en este caso. Entonces, por lo que dicen también ustedes de improvisación y demás, vamos a ver, lo fácil para este concejal habría sido no hacer escuelas de verano. Lo fácil para este concejal, para algunos técnicos, decir que por la situación generada, por las normas sanitarias, por el máximo cumplimiento, podremos agarrarnos a una cosa u otra. Quizás, pues sí, una cruzada de brazos en respuesta y decir, no va a haber escuelas de verano porque es un riesgo, porque puede suceder, claro, porque preferimos que el polideportivo no del servicio que puede dar. Pues no, lo que hemos estado haciendo precisamente durante todo este mes ha sido contemplar esas medidas sanitarias, estudiarlas, aplicarlas ahora, para que los chavales al final puedan ejercitar el deporte este verano como cada año han hecho. Lo que sí es que hemos tenido que hacer, pese a todo, lógicamente, es reducir, como he dicho, la ratio de alumnos, que normalmente suele ser de 120 por quincena. En un primer momento valorábamos 60, pero contemplando las instalaciones, las diferentes instalaciones del polideportivo, que son muy grandes, como todos ustedes saben, y dónde pueden estar los niños o separados, en un grupo de hasta 9 alumnos con su monitor, pues la oferta que hemos dado finalmente solamente se ha visto reducida a 100 alumnos. Hemos perdido 20 alumnos por quincena con respecto a años anteriores, porque, como digo, hemos puesto el máximo esfuerzo para que todo aquel que pudiera disfrutar de las escuelas de verano, como se ha hecho cada año, pues no se viera perjudicado por esta crisis que estamos sufriendo todos. Por un lado, perjudicado en la práctica del deporte, y por otro lado, perjudicado por lo que traemos hoy precisamente a este pleno, que es la situación económica. Y que todo padre que hubiese querido o que quiera llevar a sus hijos a las escuelas deportivas, que lo pueda hacer, sin tener que pensar que el desembolso que podría suponer para su hijo o hijos, y desde la administración creo que estamos para eso, entre otras cosas, dar el máximo servicio y la máxima ayuda a los ciudadanos, y son tiempos para eso. Por ese motivo se trae aquí este acuerdo ordenario, para dejar finalmente las escuelas deportivas sin que se cobren, sin efecto, o sea, sin dejar sin efecto la ordenanza, y que los niños que quieran disfrutar de deporte de 9 a 1 de la mañana puedan realizarlo, como lo han hecho todos los años. Y ya digo, y nos gustaría incluso que la oferta se hubiese ampliado, pero al final las condiciones normativas sanitarias son las que son, y tenemos que cumplirlas los primeros, por supuesto. Pero todo lo que se pueda ofrecer, y todo lo que se pueda dar a los chavales, creo que es una responsabilidad muy grande para nosotros. Por supuesto, insisto, que lo fácil hubiese sido cruzarnos de brazos y no abrir el polideportivo y no dar esta oferta. Pero creo que habría sido injusto con todos. De ahí el acuerdo que vamos a tomar hoy. Y por lo que decía el señor Lleves, el comedor no era tan fácil de llevar precisamente por lo que he dicho. Las escuelas deportivas han sido siempre de 9 a 1. Se podría contemplar en una futura ordenanza y en una futura oferta dar el comedor y ampliar el horario de las escuelas. Pero en este caso las deportivas del Ayuntamiento de San Joan son de 9 a 1. Por lo tanto, no podíamos extenderlo o hacer esa oferta del servicio del comedor. Gracias, señor Lleves. El portavoz socialista ha pedido la palabra. Pablo, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora Calle. Estamos compartiendo el despacho con mascarillas. Bueno, yo desde el grupo socialista lo que queremos es felicitar en este caso a la concejal de deportes porque acusar de improvisación en plena situación de COVID donde apenas hace 20 días que se abrió el polideportivo pues supone reconocer que las cosas, pese a que se hayan podido hacer deprisa, se han hecho deprisa porque se están haciendo las cosas como se tienen que hacer. Esta medida yo creo que será felicitada por parte de todos y cada uno de los ciudadanos de San Joan. No es un documento fácil de hacer. Consta que se ha estado trabajando desde hace tiempo en esta medida y yo creo que lo importante al final es que los ciudadanos puedan entender que el ayuntamiento está trabajando, que está tomando medidas, que está siendo sensible a las situaciones personales de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo. Y yo creo que pese a todas las críticas que se hayan podido hacer respecto al tema del COVID y las improvisaciones, como os he oído por parte de la portavoz de Vox, todo lo contrario, en una situación como la que hemos vivido, creo que este ayuntamiento ha sido capaz y está siendo capaz y fruto de ellos esta propuesta de ser diligente en la toma de decisiones y de poder dar respuesta a cada momento. Efectivamente ha habido muchos ayuntamientos que no habrán hecho escuelas deportivas, habrán habido ayuntamientos que han hecho lo fácil que cerrar y yo creo que, bueno, pues ahí está, ¿no? Al final San Joan va a tener escuelas deportivas de verano, los ciudadanos van a poder disfrutar de unas tasas bonificadas y yo desde el Grupo Socialista quiero felicitar al concejal de deportes porque, bueno, pues porque esto ha sido capaz de llevarlo adelante y es un expediente que se nota, que está trabajado desde hace tiempo y que, bueno, pues ha llegado a tiempo. Así que el Grupo Socialista votará a favor. Muy bien, pues si no hay más palabras, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues queda aprobado el punto con los votos favorables... Uy, uy, espera. Gemma, ¿qué has votado? A favor, vale, vale. Con los votos favorables de... A favor, que quede claro, sí. Sí, 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 perdona. De Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular y Vox con el voto en contra de Podemos y con la selección de comprometeos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo pleno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!